Bienvenidos a mi canal, ya sabéis mi nombre, soy Elena Rodero, farmacéutica. En este canal tenemos la oportunidad de hablar sobre muchos temas que espero que sean de vuestro interés. Hoy te toca reseña de perfumes, pero sabéis que en el canal hay mucho contenido de salud y de belleza. Vamos a hablar de una de las marcas que tienen como un renombre especial dentro del mundo nicho. Esta es by Killian, yo tengo el tamaño original, porque me lo regaló Papá Noel este año, de Angel's Share. Es una de las más conocidas, ya sabéis que estos precios son un poco elevados. Y bueno, yo he aprovechado este invierno para pedírselo como regalo, ya os comento. Pero tengo la suerte de que el regalo vino acompañado de muchas mini callas. De hecho, tengo aquí una cajita llena y por otro lado tengo como de las que voy a hablar hoy, que son las más del lado femenino. De hecho, me vino hasta una mini talla de Love. Os comentaré que la verdad que, a ver, uno tiene que querer gastarse el dinero en este tipo de fragancias, pero sin duda algunos perfumes merecen muchísimo la pena. De hecho, es el caso de Angel's Share, que ya os hablaré al final de este vídeo y empezaremos comentando un poco el resto de las fragancias que he tenido oportunidad de probar. Y como os comentaba al principio, os voy a hablar justo de las fragancias que tienen un aroma más tirando hacia lo femenino. Que en realidad son las que más me ha gustado porque son más dulces y yo mi gusto lo tengo muy definido. Es dulce, es gourmand, por eso me apasiona tanto esta fragancia. Pero bueno, os voy a hablar en concreto. Voy a empezar por la que se llama Love by Killian. La he aplicado aquí. La verdad que todas estas fragancias tiran al floral. Todas las que tengo las mini tallas y muestras tiran al lado floral. Esta fragancia no es la más intensa de estas que he probado, que ahora os iré poniendo los nombres. Pero sí tiene un aroma muy bonito a flores que a caramelado. Entonces al final, aunque puede ser un ámbar floral, sin duda tiene ese fondo dulzón que a mí me gusta. ¿Recomendable? Sí, no es una fragancia muy intensa. No es la más intensa que he probado. Ahora os comentaré cuál es la más intensa. Y que sepáis si merece la pena. Dentro de lo que yo conozco huele muy bien, pero a lo mejor no merece la pena tanto el importe. O sea, no es tan diferencial como nicho respecto a otras fragancias de la marca. Ahora os voy a hablar de la que se llama Good Girl Gone Bad. Esta aquí la tenéis. Esta fragancia me ha enamorado. Aunque no es excesivamente diferente a lo que podemos encontrar en el mercado. Para mí esta es floral. Bueno, de hecho hasta la publicidad es totalmente floral. Floral blanca. Esta fragancia es bastante intensa. Es muy intensa, es muy floral y también es bastante durable. Te puede durar todo el día. Al igual que Kilian, a lo mejor el perfume me gustaba más en sí, las notas. Pero como duración comparándola, esta no tiene igual. O sea, de hecho, de las tres que os voy a hablar, florales, o sea, más femeninas. Esta sería la que me gusta más. Las tengo aplicadas aquí, en el dorso, en el antebrazo y en el otro dorso. Y la que predomina fundamentalmente es esta. Os la pongo de cerca. Aquí tenéis la portada. Good Girl Gone Bad. Me parece fastuosa. A mí me huele a nardos. Me huele a nardos de forma brutal. O sea, que si os gustan los nardos ya sabéis qué fragancia tenéis que elegir. Y ya por último os voy a hablar de esta fragancia que se llama Forbidden Games. Tengo dos botecitos. Es de las tres que os mostraba la que menos me gusta. Es una fragancia floral, pero que tira al aroma frutal bastante, sobre todo de inicio, de salida, porque huele a melocotón. Pero luego se queda una base dulzona de miel, vainilla, que pues sí, te gusta este tipo de fragancias, pero es bastante suavecita. Entonces gastarse el importe que vale este tipo de fragancias nicho en una fragancia que no es intensa, a mí pues no me apetece. Ya sería un poco porque a ti no te gusten las fragancias intensas, pero a mí sí me gustan. Así que bueno, de las tres que he tenido el gusto de probar gracias a los regalos dobles de Papá Noel, pues me quedo sin duda con Good Girl Gone Bad. Creo que sí que puede merecer la pena. De hecho es que tiene una estela bastante interesante y permanece durante todo el día. Me ha encantado. Y ya por fin vamos a por el super nombre que tiene la fragancia Angel Share, que bueno, como veis, desde este invierno, en tres, cuatro mesecitos, la tengo, pues me quedan dos tercios. O sea que utilizarla, la he utilizado mucho, además os diré que hay uno en casa que me coge y la aplica, entonces se la aplica a las siete de la mañana y por la noche, a las nueve de la noche, todavía le sigo oliendo cuando él se la aplica. De hecho, os diría que en su piel, en la piel de mi marido, queda más bonita la fragancia. No sé si la conocéis, pero ahora paso a hablaros de ella en concreto. Angel Share es una fragancia ámbar, painilla, que se caracteriza, bueno, por el bote, que parece un vaso para coñac. De hecho, es su nota de salida principal, aunque os diré que permanece durante toda la fragancia. Es un perfumazo, tiene una estela brutal, una permanencia en piel también brutal, en ropa, incluso yo diría que más. Y no es una fragancia que eche para atrás, o sea, es intensa, pero tiene tal olor, tal agradable, que la estaría soliendo todos los días. Por eso la tengo así de gastada ya. Y ya, como os comentaba, me gusta más en la piel de mi marido que como me huele a mí. Pero igual es disfrutarla, igual, porque si lo huelo de él, pues igual lo disfruto. ¿Qué notas tiene? Como os decía, la nota de inicio es coñac, pero aunque es una fragancia que está catalogada como ámbar vainilla, para mí es un gourmand, porque es que te estás comiendo el perfume. Huele a canela, a batonca, que ya sabéis que tiene ese tono a chocolate, roble, y luego de fondo, por supuesto, praliné, o sea, que masticas la fragancia, vainilla y sándalo. Para mí tiene un cierto toque, aunque yo no he visto esa nota por ningún sitio, tiene un cierto toque a manzana. De hecho, me huele un poco a canela con manzana en mí. Pero ya os digo que merece la pena, es un precio alto, son 180 euros lo que cuesta. Lo que pasa es que si nos ponemos a contar los mililitros que me han regalado, por otro lado, a lo mejor por otro lado me han llegado a regalar, no sé, por lo menos 20 mililitros, 15-20 mililitros, con lo cual que por lo menos me ha compensado. Esta fragancia pertenece a una colección que están inspiradas en bebidas espirituosas y también tuve la oportunidad, cuando Papá Noel compró la fragancia, de probar el resto. Son muy originales, la verdad que huelen a lo que dice que huele, pero esta es la joya de la corona. Os invito a que visitéis mi canal con todo el contenido que tiene, por si os interesa otro tema, ya que no solamente tenemos reseñas de perfumes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.